Esto, Eugenia, el tema de que él vende su nombre como marca a nivel internacional para distintos tipos de proyectos, uno creería que podría volverse en contra, pero sin embargo parece que le ha sumado votos. O le ha sumado votos o no ha sido un problema para la gente a la hora de votarlo. Sí podría volverse en contra, ahora le están pidiendo que desinvierta, que crea un fieicomiso ciego, que no tenga negocios con líderes de otros países. Yo no, puse a mis hijos a cargo de la empresa y yo me voy a separar de eso. ¿Cuánto se puede separar si los hijos están a cargo? No es que puso gente que no conoce, con la que no habla, etc. Así que puede ser un problema para lo que los estadounidenses llaman conflicto de intereses. Críticas muy fuertes también, sobre todo del Partido Demócrata y de la ciudadanía. Por supuesto, un gabinete en principio de millonarios, hombres y blancos. Solamente tres mujeres, un afroamericano y por primera vez en 30 años, ni un solo latino. Sí, no hay ningún latino, esto no pasaba desde el primer gobierno de Bush padre. Y también, como decías, hay CEOs de Exxon, con muchos negocios con Rusia. Hay CEOs de empresas médicas para salud. El único afroamericano es un cirujano, neurocirujano, muy reconocido, pero que lo pusieron para vivienda, o sea que no es especialmente su área de expertise. La persona que pusieron a cargo la administración del environment, del medio ambiente, cree que no hay cambio climático, que es un invento el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!